Señoras y señores, niños y niñas, yo sé que en su casa de seguro se encariñaron con una de las botargas, con una de las muchachas, con uno de los muchachos, pero lamentablemente, como todo concurso, tiene que ver perdedores o expulsados. ¿Lo escucha feo? Pero es la verdad, pasen aquí al frente, los sentenciados, Rodeo Kids. Rodeo Kids sentenciados, por favor. Agárrense de la mano. Y pasen aquí al frente, Chiqui Party. No, Chiqui Party recuerda en tu momento. Sí, me está informando DJ Jods, ¿qué pasó DJ Jods? Ah, me está informando que los muchachos de Chiqui Party, junto con Maribel. Sí, George, ya te he pedido las cinco hamburguesas, espérame un momentito, George. Me informaron que Chiqui Party tuvo un evento, un compromiso, se tuvieron que ir. Pero Chiqui Party, junto con Rodeo Kids, son los sentenciados, los que estaban en la cuerda floja, por su mala presentación. ¿Se escucha feo? Pero es la verdad. Por su mala presentación de los personajes. Y en esta presentación de rutina, uno de los dos. ¡Tiene que salir! ¡Dilo ya! ¡Y los que salen! ¡Dilo ya! ¡Dilo ya! ¡Dilo ya! ¡Los que salen! ¡El día de hoy! ¡Es! ¡Chiqui Party! ¡Felicidades a Rodeo Kids, que no salió! ¡No! ¡Y también felicidades a Chiqui Party, porque le puso todo su esfuerzo! ¡Claro que sí! A nuestra comadre y amiga Maribel, muchas gracias. ¡Aplauso fuerte a Maribel! ¡Muchas gracias Maribel! Por darte el tiempo, por a pesar que tenía compromisos con los niños en sus fiestas, se dio la oportunidad de estar aquí con nosotros. ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias! ¡Oye, Marito! ¡Másale! ¿Qué pasó? Bueno, deja ahí a Rodeo Kids, se queda Rodeo Kids. ¿Se queda Rodeo Kids? Porque les tenemos un reconocimiento, muchachos, porque el día de hoy se llevaron el Mejor Skets. ¡Fuerte el aplauso público! ¡Impresionante! ¿Cómo es la graduación de la escuela? A ver, ¿cómo es la graduación de la escuela? ¿Cómo es Liz? A ver, la foto, la foto. Oye, impresionante. ¡Se merece un aplauso! ¡Bravo, muchachos! ¡Bravo, muchachos! Rodeo Kids para que pase su lugar. Pero ahora, hay nuevos sentenciados. Sí. Lo vuelvo a decir, se escucha mal, pero por su mala presentación, tienen que estar sentenciados. Y esto lo toca decir a nuestro compadre, el burro. ¡Fuerte el aplauso, por favor! ¡Bravo! Oye, a ver si sienta, sienta tu hermana, tú, Junior. Junior. Los sentenciados, este, aquí los tengo. A ver, no, espérame, espérame, espérame. ¡Pum, pum, 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 pum! A ver, agáchate entendido porque charoleas, charoleas. ¿Qué pasó, compadre? Oye, Mascari, me están informando que está charoleando a la cámara. A ver, a ver, a ver, a ver. Así, así, no charoleas. No te quedas tú. Ok, ok. Los sentenciados que tienen que ver con el compromiso, con echarle ganas, tratar de hacer bien las cosas, la calidad de los eventos, porque de aquí les salen los eventos, las piñatas a ustedes. Ok, y lo que muestran aquí es lo que se van a llevar de trabajo en la bolsa, ¿verdad? Sí. Manitos, ¿cómo les van las bolsas? Muy bien, más o menos, más o menos. ¡Contratenos! Imagínate si hicieran las cosas mal. ¡No, no, no, no! Las cosas bien. Claro, ¿verdad? ¿Y los sentenciados? Sí. ¿El día de hoy? Sí. ¿Son? No, no. Ok. Bueno, sí, sí, sí. Ah, sí, sí. ¿Y los sentenciados son el día de hoy? Sí, 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 sí. Dilo con cariño, que no sienten tan feo. No, que le chispen nomás. O sea, van a ser sentenciados. ¿Están sentenciados? Sí. ¿Y los sentenciados son? ¡Polopari! ¡Polospari! 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 ¡Polospari, ¿cómo que fuerte el aplauso? Están sentenciados. Pasen al frente. Polospari están sentenciados. Y hay otros. Hay otros. ¿Otros? Pero primero voten por mí y pongan manito este, hashtag Junior adentro. ¡No, no, no, Junior adentro! ¿Hashtag? ¿Cómo hashtag qué? Hashtag queremos contratar a Junior en la fiesta. y el otro que está nominado también sentenciado es Abibambam Abibambam el show bueno compadres Abibambam el show y Polos Party están sentenciados porque a lo mejor no le echaron ganas, ¿verdad burro? a lo mejor lo hicieron mal a lo mejor no se prepararon a lo mejor no traían ganas pero el público nos puede apoyar por vía twitter en y arroba Manito TV y arroba Las Gemelas TV con doble A claro y arroba El Burro 34 claro y arroba Abibambam yo bajo el show y arroba arroba Polos Party arroba DJ George arroba Pero Menos arroba Pero Menos TV ahorita seguimos con los arrobas arroba Seily con el hashtag Manipoto por Abibambam de un bajo el show hashtag Manipom hashtag Manipoto por por Polos Party claro ustedes van a ser los sentenciados sí y burro hay que agradecerte por pertenecer el día de hoy como jurado muchas gracias compadre por ayudarnos la verdad muchas gracias porque no teníamos a quien invitar y pues dije el burro Junior muchas gracias Junior la iluminación estuvo patrocinada por el burro ay que bueno que me invitaron nos vamos bailando como en Junior con su canción muchas gracias y este fue el concurso de Buscando al mejor show de Nuevo León y el programa está buenísimo nos vemos la próxima semana para ver quien se salva chulay muchas gracias al burro y al Junior chulay